En el pequeño y olvidado rincón de México, llamado El Bosque, un lugar tan recóndito que no aparecía en los mapas, vivían Don José y Doña Marta. Ellos eran una pareja de ancianos que, a pesar de las adversidades, se mantenían unidos por un amor inquebrantable y una devoción absoluta hacia su única hija, Rosa. La casa de José y Marta era poco más que un caserío de adobe y madera, con el techo de láminas oxidadas que goteaba cada vez que llovía. El viento pasaba libremente entre las paredes agrietadas y el frío se colaba sin piedad durante las noches. Dentro de este hogar destartalado, la vida era una lucha constante. No había electricidad y la única luz que les acompañaba al caer la noche provenía de un viejo quinqué que, de tanto uso, ya estaba casi negro. En el patio, rodeado de tierra seca y arbustos marchitos, un perro viejo de nombre Canelo. Vigilaba fielmente. Era un perro mestizo, de pelaje rojizo y gris por la edad, que había sido el compañero inseparable de la familia por más de diez años. Canelo, con sus ojos cansados pero llenos de amor, entendía la tristeza de sus amos y cada noche, al caer el sol, se acurrucaba junto a la puerta para escuchar las historias que don José le contaba a Marta antes de dormir. Cada día comenzaba antes de que el sol saliera. Don José, con su sombrero de paja y su bastón, se levantaba antes del amanecer. A pesar de sus manos temblorosas y su espalda encorvada por los años de trabajo en el campo, nunca faltaba a su labor en la parcela de maíz que cultivaba junto con otros jornaleros del pueblo. El suelo era árido y las cosechas eran escasas, pero José nunca se rendía. «Hoy saldrá mejor, Marta. Estoy seguro de que esta vez el maíz crecerá fuerte», decía José con una sonrisa llena de esperanza, mientras tomaba el café de olla que su esposa le preparaba con tanto cariño. Marta, por su parte, se encargaba de cuidar a Rosa, quien, a sus 25 años, seguía postrada en una vieja silla de ruedas que rechinaba al moverse. Rosa había nacido con una discapacidad que le impedía caminar o hablar. Su único medio de comunicación eran sus ojos, grandes y oscuros, que brillaban con una inteligencia que, aunque atrapada en su cuerpo inmóvil, no se apagaba. Marta pasaba las horas tejiendo mantas que luego vendía en el mercado del pueblo los domingos. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar frijoles, arroz y algunas tortillas. Pero nunca faltaba una sonrisa en su rostro cuando veía a Rosa intentando mover sus manos torpemente para imitarla en el tejido. Mi niña, lo estás haciendo bien. Algún día harás una manta tan bonita como las mías, le decía Marta, con un tono cálido y lleno de ternura. Aunque la pobreza los acechaba, no estaban solos. Don Juan y Doña Carmen, una pareja de vecinos que también vivían en el bosque, eran su principal apoyo. Cada semana, Don Juan ayudaba a José a reparar los destrozos que el tiempo y las inclemencias causaban en la casa, mientras Carmen llevaba comida a Marta y a Rosa. Ustedes no están solos, compadre. Dios nunca abandona a los que aman de corazón, decía Don Juan, mientras colocaba un nuevo tablón en una de las paredes dañadas por las termitas. Gracias, hermano. Lo único que pido es tener fuerzas para seguir cuidando a mi familia, respondía José con gratitud. En las noches, después de un día de arduo trabajo, la familia se reunía en torno a la mesa de madera, vieja y desgastada por los años. Las comidas eran humildes, frijoles, tortillas y a veces un huevo o un trozo de queso. Pero el amor que compartían hacía que el alimento supiera a manjar. Rosa, hoy el campo estuvo difícil, pero no te preocupes, mañana será un mejor día, decía José, mientras acariciaba suavemente el cabello de su hija. Marta, que siempre encontraba consuelo en la fe, solía decir, Dios nos bendice con lo que tenemos, no necesitamos más, mientras estemos juntos. Rosa, a pesar de no poder hablar, siempre respondía con una sonrisa. para ella, el sonido de las voces de sus padres era todo lo que necesitaba para sentirse en paz. Canelo, el perro que había visto pasar tantos años junto a la familia, solía acostarse a los pies de Rosa cada noche. Con su hocico gris apoyado en las piernas de la joven, miraba fijamente a don José y a doña Marta, como si entendiera cada palabra. Su compañía era una de las pocas alegrías que Rosa podía experimentar, y a menudo, cuando todo estaba en silencio, se escuchaba el suave gemido de Canelo como un eco del sufrimiento compartido. Buen chico, Canelo, cuida a Rosa mientras dormimos. Sí, decía José, dándole una última caricia antes de retirarse a descansar. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba en el horizonte, don José se levantó más temprano que de costumbre. Sentía una paz que hacía tiempo no experimentaba. Caminó hacia el campo, pero en lugar de ir a trabajar, se detuvo en una colina cercana. Desde allí, pudo ver su humilde hogar, bañado por la luz dorada del amanecer. El amanecer en el bosque traía consigo un aire de esperanza renovada para don José y doña Marta. El sol iluminaba la parcela árida donde don José trabajaba incansablemente, mientras que Marta, desde la ventana, observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Rosa, sentada en su silla de ruedas en el patio, disfrutaba del suave calor matutino, con Canelo, el viejo perro, descansando a sus pies. La tranquilidad de su hogar se vio interrumpida un día cuando un forastero llegó al pueblo. Su nombre era Sebastián, un hombre de casi 40 años, con una presencia imponente y una voz que se deslizaba entre la amabilidad y algo más oscuro, aunque difícil de identificar a simple vista. Sebastián era un hombre de modales refinados y palabras dulces, características que contrastaban con la rudeza del entorno que lo rodeaba. Sebastián había llegado al bosque con la intención de hacer negocios. Al menos, eso fue lo que les dijo a los pocos que preguntaron. Se estableció temporalmente en una pequeña casa en el centro del pueblo, propiedad de un comerciante que viajaba con frecuencia a la ciudad y alquilaba su hogar cuando estaba ausente. El primer encuentro entre Sebastián y la familia de don José ocurrió en el mercado dominical. Marta estaba vendiendo las mantas que había tejido durante la semana y Rosa la acompañaba, como siempre. Sebastián, al notar la vulnerabilidad de la familia y su evidente pobreza, decidió acercarse con una sonrisa encantadora. Buenas tardes, doña. ¿Qué preciosas mantas son de su autoría? Preguntó Sebastián con interés. Marta, sorprendida por la amabilidad del extraño, respondió con modestia. Sí, señor, las hago con mis propias manos. Es lo que nos ayuda a salir adelante. Sebastián, tras intercambiar algunas palabras más, compró una manta a un precio muy por encima de lo que Marta había pedido. Su gesto generoso la desarmó por completo. No estaba acostumbrada a que alguien apreciara su trabajo de tal manera y mucho menos que pagara tanto por él. Es un honor contribuir con su esfuerzo, doña Marta. Espero que no le importe que pase a visitarlos alguna vez. Me gustaría conocer más sobre ustedes, sobre su familia, dijo Sebastián con una sonrisa. Marta, agradecida y aún algo desconfiada, asintió. Sería un placer, joven. Cuando guste, nuestra casa está abierta para usted. Sebastián no tardó en hacer su primera visita. Se presentó con una bolsa de provisiones como regalo, un gesto que conmovió profundamente a los ancianos. Durante aquella primera visita, don José lo recibió con la misma amabilidad que lo caracterizaba, aunque con cierta reserva natural. Sebastián, con sus modales corteses y conversación fluida, pronto se ganó la confianza del anciano. «Veo que tiene una hermosa parcela, don José. Es admirable que aún trabaje la tierra con tanto esfuerzo a su edad», comentó Sebastián, recorriendo con la vista el humilde terreno. «Es lo que hemos hecho toda la vida, señor Sebastián. La tierra es lo único que tenemos. Mientras pueda, seguiré trabajando», respondió José con humildad. Los días pasaron y las visitas de Sebastián se volvieron más frecuentes. Siempre llegaba con alguna pequeña ofrenda, pan, frutas frescas o incluso un poco de carne, un lujo raro en el hogar de los ancianos. Poco a poco, su presencia se volvió una constante, hasta el punto de que los vecinos, don Juan y doña Carmen, comenzaron a notar el cambio. «¿Has visto cómo ese forastero se ha acercado a la familia de don José? Algo no me cuadra en él», comentó doña Carmen a su esposo una tarde mientras caminaban de vuelta a su casa. «Tienes razón, Carmen, pero no podemos hacer nada, solo espero que ese hombre no les cause problemas», respondió don Juan, preocupado. Sebastián, mientras tanto, había ideado un plan más elaborado. Había notado el cariño que Rosa le tenía a Canelo y decidió usarlo para acercarse más a la joven. Comenzó trayendo pequeñas golosinas para el perro, lo que pronto lo convirtió en su mejor amigo. Al mismo tiempo, con gran astucia, dirigió su atención hacia Rosa. A pesar de su discapacidad, Rosa era una joven con sueños y deseos como cualquier otra. El hecho de que un hombre como Sebastián le prestara atención la llenaba de una emoción que nunca antes había sentido. para ella, Sebastián era como un príncipe de los cuentos que su madre le leía cuando era niña. Sebastián, con una mezcla de encanto y manipulación, comenzó a conquistar lentamente el corazón de Rosa. Le hablaba con dulzura, le contaba historias de lugares lejanos y le hacía promesas de un futuro mejor. La joven, atrapada en su mundo de soledad, cayó bajo su hechizo. Aunque no podía expresar sus sentimientos con palabras, sus ojos brillaban con una nueva luz cada vez que veía a Sebastián. Marta y José, al ver la felicidad de su hija, no podían evitar sentir alivio. Pensaron que, tal vez, este hombre era la respuesta a sus oraciones, alguien que podría cuidar de Rosa cuando ellos ya no estuvieran. Por primera vez en mucho tiempo, vieron una esperanza para su hija. ¿Qué piensas, José? Tal vez el destino nos ha enviado a este hombre para ayudarnos. Dijo Marta una noche mientras preparaban la cena. No lo sé, Marta, no sé si podemos confiar plenamente en él. Pero si Rosa es feliz, ¿quiénes somos nosotros para negarle esa alegría? Respondió José, con el corazón dividido entre la gratitud y la duda. Finalmente, el día llegó cuando Sebastián pidió formalmente la mano de Rosa. Lo hizo de manera respetuosa, como dictan las tradiciones, sabiendo que los ancianos no podrían decir que no. José y Marta, aunque aún con dudas, aceptaron. Para ellos, este hombre representaba un futuro seguro para su hija, una oportunidad que nunca creyeron posible. Estamos agradecidos, Sebastián. Te confiamos a nuestra hija y esperamos que la hagas feliz, dijo José, con la voz cargada de emoción. Prometo cuidarla y darle todo lo que necesita don José. Ella es lo más importante para mí, respondió Sebastián con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Rosa, aunque no podía hablar, tomó la mano de Sebastián y la apretó suavemente, expresando con ese simple gesto toda la alegría que sentía. El tiempo pasó y Sebastián se instaló definitivamente en la casa de los ancianos. Tomó control de muchas de las decisiones que antes eran responsabilidad de don José. Al principio lo hacía con la excusa de ayudar, pero poco a poco su influencia se volvió una forma de control. Don Juan y doña Carmen, al notar la creciente dependencia de los ancianos hacia Sebastián, intentaron intervenir. Don José, usted siempre ha sido un hombre fuerte. No deje que este hombre haga y deshaga a su antojo, le dijo don Juan una tarde, mientras trabajaban en la parcela. No es fácil, Juan, él ha traído algo de felicidad a nuestra casa y no quiero poner en peligro eso, respondió José, sintiéndose atrapado entre la lealtad a su familia y la intuición de que algo no andaba bien. Solo tenga cuidado, amigo, no quiero que pase algo que luego no podamos remediar, insistió don Juan. Mientras tanto, Sebastián continuaba con su plan. Empezó a manipular a Rosa, haciéndola creer que sus padres estaban demasiado viejos para cuidar de ella y que él era la única persona en quien podía confiar. le susurraba promesas al oído, asegurándole que pronto tendrían una vida mejor, lejos de la pobreza y el sufrimiento. Canelo, el perro fiel, comenzó a mostrar signos de inquietud. A pesar de los intentos de Sebastián por ganarse su afecto, el perro a menudo gruñía y se mantenía distante cuando el hombre se acercaba demasiado a Rosa. El instinto de Canelo le decía que algo no estaba bien, pero su lealtad a la familia lo mantenía cerca, siempre vigilante. Una noche después de que todos se hubieron retirado a dormir, Sebastián se quedó despierto, pensando en sus siguientes movimientos. Sabía que debía actuar pronto para asegurarse de que las tierras de Don José pasaran a su nombre. Aprovechando la confianza que había construido, convenció a José de firmar unos documentos que, según él, aseguraban el futuro de Rosa. Sin embargo, esos papeles eran en realidad un traspaso de propiedad. Es sólo un trámite, Don José. Con esto, nos aseguramos de que todo esté en orden para cuando usted y Doña Marta ya no puedan cuidar de Rosa, explicó Sebastián con su habitual voz suave. José, agotado por los ayosi, deseando lo mejor para su hija, firmó los papeles sin dudar. No sabía qué, en ese acto, estaba entregando todo lo que tenía a un hombre que sólo veía por su propio beneficio. Sin embargo, Canelo, fiel guardián de la familia, no permitió que las cosas continuaran sin dar una señal. Una madrugada, mientras Sebastián dormía en su habitación, Canelo comenzó a ladrar furiosamente, despertando a todos en la casa. Don José, Marta y Rosa se levantaron asustados, sin entender que había alarmado tanto al perro. Sebastián, irritado por el ruido, intentó calmar a de Canelo. Pero el perro no se dejó engañar. Continuó ladrando y gruñendo, mirando fijamente a Sebastián, como si quisiera advertir a la familia de lo que estaba ocurriendo. Marta, preocupada, tomó a Rosa en sus brazos y trató de calmarla. Fue entonces cuando Don José, siguiendo la mirada de Canelo, comenzó a cuestionar su decisión. Algo en la actitud del perro despertó sus sospechas y esa noche, mientras todos intentaban volver a dormir, José no pudo descansar. Las palabras de Don Juan y la inquietud de Canelo resonaban en su mente. A la mañana siguiente, mientras Sebastián se ausentó brevemente para un asunto en el pueblo, José decidió revisar los papeles que había firmado. Con la ayuda de Don Juan, quien sabía leer mejor que él, descubrieron la traición. Sebastián había planeado todo desde el principio. Los documentos no eran más que un ardiz para quedarse con la tierra y la casa. ¡Maldito! ¿Quería quedarse con todo lo nuestro? exclamó José, furioso y desesperado. Don Juan con calma respondió. No es demasiado tarde, compadre. Podemos detenerlo antes de que sea irreversible, pero debes actuar ahora. Al regresar, Sebastián encontró a Don José esperándolo en la puerta. Acompañado de Don Juan y Doña Carmen, su plan había sido descubierto y los ancianos, con la fuerza que da el amor por su familia, lo enfrentaron. Sebastián, te fuiste con la esperanza de engañarnos, Sebastián, pero no permitiré que te lleves lo que es nuestro. Rosa es lo más valioso que tenemos y no dejaremos que la utilices para tus fines, dijo José, con una voz que, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. Sebastián, viendo que su plan había fracasado, intentó justificarse, pero fue en vano. Los vecinos y Don José lo obligaron a salir del pueblo, asegurándose de que nunca volviera Amrú a hacer daño a nadie más. Rosa, aunque no entendía del todo lo que había sucedido, supo por la tristeza en los ojos de sus padres que aquel hombre que tanto le prometió había mentido. Su corazón, aunque herido, fue reconfortado por el amor incondicional de su familia. Después de la partida de Sebastián, la vida en la pequeña casa de Don José y Doña Marta volvió a su rutina habitual, pero con una sombra que parecía haberse instalado permanentemente en sus corazones. Aunque se sentían aliviados por haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde, la experiencia había dejado una marca profunda. Don José y Doña Marta no podían dejar de preocuparse por el futuro de su hija Rosa. Sentados en la mesa de la cocina una noche, después de que Rosa ya se había retirado a descansar, los ancianos hablaban en voz baja, con el peso de la preocupación evidente en sus rostros. Marta no puedo evitar pensar en lo que pasará cuando nosotros ya no estemos aquí. Rosa ella es fuerte pero aún necesita tanto de nosotros dijo Don José con la voz quebrada. Lo sé, José esa misma preocupación no me deja dormir por las noches. No quiero imaginarla sola, desamparada, pero ¿qué podemos hacer? Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance respondió Marta con lágrimas en los ojos. Durante días la preocupación de los ancianos no disminuía. Cada vez que miraban a Rosa que seguía con su rutina diaria de silencio y pequeños gestos sus corazones se llenaban de tristeza. Sabían que el tiempo no estaba de su lado y que debían encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Un día, mientras Marta vendía sus mantas en el mercado como de costumbre, algo inesperado sucedió. El mercado estaba especialmente concurrido esa mañana y Marta ya cansada por los años luchaba por mantener el equilibrio con la cesta de sus productos. De repente tropezó y todas y todas las mantas cayeron al suelo esparciéndose por el sucio pavimento. —¡Oh, no! Mis mantas! exclamó Marta agachándose con dificultad para recogerlas. Antes de que pudiera empezar a recuperarlas, un joven que pasaba por allí se agachó rápidamente y comenzó a recoger las mantas con agilidad. Era un carguero, un muchacho de unos 25 años que trabajaba ayudando a las personas con sus compras en el mercado. Su nombre era Mateo, un joven de cabello rizado y ojos amables, siempre dispuesto a echar una mano. —No se preocupe, señora, yo la ayudo, dijo Mateo con una sonrisa mientras recogía las mantas y las doblaba con cuidado. Marta, agradecida y sorprendida por la amabilidad del joven, le sonrió débilmente. —Muchas gracias, hijo. Estos viejos huesos ya no tienen la misma fuerza de antes. No es nada de verdad. Permítame ayudarla a llevar esto hasta su casa. —No me cuesta nada y así me aseguro de que llegue bien, insistió Mateo. Marta dudó un momento, recordando la desconfianza que Sebastián había dejado en su corazón, pero la sonrisa sincera de Mateo la convenció. Aceptó su ayuda y, juntos, caminaron hacia la casa de los ancianos. Cuando llegaron, don José estaba en la puerta, esperándolos, sorprendido al ver a un joven acompañando a su esposa, lo saludó con una mezcla de curiosidad y reserva. —José, este es Mateo, me ayudó en el mercado cuando se me cayeron las mantas. Fue muy amable al ofrecerse a traerlas hasta aquí, explicó Marta. —Mucho gusto, don José, solo hice lo que cualquier persona decente haría, dijo Mateo, extendiendo su mano para estrechar la del anciano. —Gracias, muchacho, es bueno ver que todavía hay personas de buen corazón por aquí. Respondió don José, apretando la mano del joven. Mientras Marta y Mateo llevaban las mantas al interior de la casa, Rosa, que estaba sentada en su silla de ruedas en la sala, miró al joven con curiosidad. Mateo, al verla, le sonrió con una amabilidad que Rosa no había sentido en mucho tiempo. —Hola, ¿cómo estás? preguntó Mateo, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. Rosa, un poco nerviosa, no respondió, pero sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y timidez. —Ella es nuestra hija, Rosa, es una joven muy especial, dijo Marta acercándose a ellos. —Lo puedo ver, respondió Mateo, sin apartar la mirada de los ojos de Rosa. Desde ese día, Mateo comenzó a visitar a la familia con regularidad. Al principio, sus visitas eran breves y siempre con la excusa de ayudar en alguna tarea. Sin embargo, poco a poco, sus visitas se hicieron más largas y la relación que empezó como una simple amistad se fue transformando en algo más profundo. Mateo tenía una paciencia infinita con Rosa. Se sentaba a su lado durante horas contándole historias del mercado, de la vida en el pueblo y de sus propios sueños. Aunque Rosa no hablaba, él siempre se dirigía a ella con la misma ternura, como si estuviera teniendo una conversación normal. A veces, tomaba su mano entre las suyas, transmitiéndole seguridad y calidez. Un día, mientras estaban en el jardín, Mateo comenzó a jugar con Canelo, lo que hizo reír a Rosa. Fue la primera vez en mucho tiempo que ella mostró una reacción tan espontánea. Mateo, al escuchar su risa, se acercó y le dijo «Esa es la risa más hermosa que he escuchado en mi vida, Rosa». Ella lo miró y por un momento sus labios se movieron como si estuviera intentando decir algo. Mateo esperó pacientemente y después de unos segundos Rosa susurró su primer gracias en años. Fue un momento milagroso para la familia, un pequeño pero significativo avance que trajo lágrimas a los ojos de Marta y José. «¿Viste Marta?» Rosa habló. «No puedo creerlo», dijo José emocionado. «Es gracias a Mateo. Él ha traído algo especial a nuestras vidas», respondió Marta agradecida. A partir de ese día Mateo trabajó aún más para ayudar a Rosa a mejorar. Le traía pequeños regalos como flores del campo o dulces que sabía que le gustaban. La animaban a esa hablar más repitiendo palabras simples con ella hasta que se sintiera lo suficientemente segura para pronunciarlas. Los progresos de Rosa no fueron rápidos pero con la constancia y el amor de Mateo comenzó a recuperar más habilidades. Un día mientras estaban en el patio Mateo le propuso intentar mover los pies. «Sé que puedes hacerlo Rosa vamos inténtalo conmigo» le dijo ofreciéndole sus manos para apoyarse. Rosa con la mirada fija en él hizo un esfuerzo y para su asombro logró mover ligeramente uno de sus pies. Mateo sonrió con alegría y la animó a seguir intentándolo. Con el tiempo y mucha práctica Rosa comenzó a mover sus piernas cada vez con más facilidad hasta que pudo dar pequeños pasos con la ayuda de Mateo. La confianza de Rosa en sí misma creció junto con sus habilidades. Se había enamorado de Mateo y aunque al principio le costaba creer que él pudiera corresponderle la forma en que la miraba y la trataba le hizo darse cuenta de que ese amor era mutuo. Una tarde mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas Mateo y Rosa se encontraban en el jardín como de costumbre Mateo la miró a los ojos y con la voz temblorosa por la emoción le confesó lo que sentía Rosa nunca imaginé que encontraría a alguien como tú eres fuerte valiente y cada día me sorprendes más quiero estar a tu lado siempre cuidarte y amarte como mereces dijo Mateo tomando sus manos Rosa que ahora podía hablar un poco más lo miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró yo yo también te amo Mateo ese fue el comienzo de un noviazgo que aunque lleno de desafíos se fue consolidando con el tiempo don José y doña Marta aunque al principio temían por el futuro de su hija pronto vieron que Mateo era el hombre que tanto habían deseado para Rosa él la apoyaba la amaba y sobre todo la hacía feliz dos años después Rosa y Mateo seguían juntos más enamorados que nunca Rosa había logrado avances increíbles gracias al amor y la dedicación de Mateo aunque aún dependía de su silla de ruedas podía caminar distancias cortas con ayuda y su habla había mejorado notablemente era capaz de expresar sus sentimientos y pensamientos de una manera que antes parecía imposible los vecinos que al principio habían visto con desconfianza la relación ahora admiraban a la joven pareja incluso Canelo que nunca se separaba de Rosa parecía más feliz que nunca la boda de Rosa y Mateo fue un evento sencillo pero lleno de amor celebrado en el jardín de la casa de los ancianos los vecinos asistieron con alegría y don Juan y doña Carmen que habían sido testigos de todo no pudieron evitar llorar de emoción al ver la felicidad en los rostros de Rosa y Mateo ¿quién lo hubiera imaginado? Juan después de todo lo que han pasado Rosa ha encontrado el amor verdadero dijo Carmen conmovida es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo respondió Juan con una sonrisa a pesar de sus años don José y doña Marta sintieron que finalmente podían descansar en paz sabiendo que su hija estaba en buenas manos el amor de Mateo por Rosa era sincero y sabían que pase lo que pase ella nunca estaría sola y así en ese pequeño rincón del mundo rodeados por las montañas y el amor de su familia Rosa y Mateo comenzaron su vida juntos demostrando que el amor verdadero no conoce límites y que con el apoyo y la comprensión incluso los sueños más inalcanzables pueden hacerse realidad con el amor CC por Antarctica Films Argentina